Saludos y bendiciones a mi nombre es el Pastor José Pedraza y estoy contento de poder recibirle un lunes más a las 6 de la tarde. Esta es la tercera temporada de nuestro podcast y yo estoy súper contento de que semana tras semana usted sea parte de esta experiencia maravillosa. Esta tercera temporada ha sido increíble y hemos tenido conversaciones maravillosas con mentes privilegiadas llenas del Espíritu Santo que el Señor nos ha dado la oportunidad de sentar del otro lado para conversar y esta tercera temporada ha sido especial porque estamos desde las facilidades de la biblioteca del Seminario Teológico de Puerto Rico porque esta tercera temporada es una colaboración del Seminario Teológico de Puerto Rico. Si usted es un líder laico, es un ministro, siente un llamado a la palabra, a entrar a explorar la educación académica teológica, el Seminario Teológico de Puerto Rico es una herramienta de formación de liderazgo y teología cristiana en la que usted puede estudiar. En la parte inferior de la pantalla está la información de las páginas de internet y las páginas en los métodos sociales, en las páginas de las redes sociales del Seminario Teológico de Puerto Rico y le animamos a que usted entre allí y conozca la propuesta del seminario en clases de bachillerato, maestría y doctorado. Este episodio, como todos los episodios y como todas las temporadas, es una producción de Elevate Studios. Si usted produce contenido, necesita servicio de fotografía, videografía, diseño de arte gráfico y manejo de redes sociales. En la parte inferior de la pantalla aparece la información de Elevate Studios y Stephanie Salcedo y puede comunicarse con ella para tener este tipo de calidad en su contenido de valor y que todo lo que usted hace pueda generarse con la mayor excelencia posible. Habiendo terminado todos mis anuncios de hoy, tengo una bendición maravillosa y es que tengo a alguien a quien respeto, a quien tuve la oportunidad de conocer hace algún tiempo. Y hoy me acompaña el doctor Benjamín Sánchez, quien tiene un doctorado en ministerio con concentración en liderazgo global y es profesor en el Seminario Teológico de Puerto Rico. Y hoy me da mucha alegría y me enorgullece poder invitarle y poder tener una conversación súper interesante. Así que Pastor Benji, bienvenido. Gracias Pastor Pedraza por la invitación. De verdad que yo me siento hoy muy privilegiado de tener esta oportunidad de compartir y tener este diálogo porque es una oportunidad de poder sembrar una semilla de entendimiento en estas temáticas que que yo sé que hay mucha gente que se está haciendo preguntas. El podcast tuyo es parte de suplir esa necesidad. Yo pues soy Benjamín Sánchez, tengo 56 años, no debí haber hecho esa edad, pero esa es mi edad. Hijo de don Ramón Sánchez y doña Benigna Maldonado. Llevo 33 años de casado con mi amada esposa, la reina de la casa, Emi, y tengo una hija Karina y un hijo Benjamín. Los dos aman al Señor, somos un hogar que se ha formado en la fe. Y le doy gracias al Señor porque llevo 25 años en ministerio y yo siempre he dicho que esa es mi carta de presentación, mi familia, que aman al Señor. Y si eso ocurre pues yo me siento realizado. Pastoreo la iglesia cristiana Casa de Bendición de Dorado, fundada en el... hace 21 años. Y se me ha dado la oportunidad de fundar esta comunidad de fe, pero comencé mi ministerio en 1999 dentro de la denominación Iglesia de Pentecostal MI, que ahí traigo esa herencia, ¿verdad? De ser formado dentro de esa linda comunidad de fe que yo sé que muchos de los que consumen, van a estar consumiendo este podcast, son parte de esa comunidad. Así que el Señor me ha dado la bendición de no solamente haber sido parte de la denominación Pentecostal, sino que también en la actualidad presido la coalición de pastores de la ciudad de Dorado, donde tenemos una coalición donde reúne pastores de distintas denominaciones históricas, tenemos una iglesia pentecostal, ahí tenemos una muy buena relación con la iglesia católica de Dorado, donde tenemos vínculos de lazos para el trabajo comunitario también, compartimos momentos muy bonitos con otros pastores, de sentarnos, dialogar, pensar la fe, ver cómo podemos ser iglesia en el siglo XXI, que muchas veces parece un desafío. Así que eso es parte de lo que es Benjamín Sánchez. Maravilloso. Yo creo que es bien importante porque cuando tenemos este tipo de conversaciones profundas, que son el resultado de lo que por gracia el Señor les ha permitido adquirir como profesores, como doctores, etcétera, a veces nos podemos perder detrás de esa idea y la gente simplemente los ve como el profesor, como el teólogo, pero hay mucho más, hay un esposo, hay un papá, hay un pastor, hay un líder, un hijo, y creo que eso le añade valor a la manera que las personas que están del otro lado pueden identificar al individuo más allá de lo que hace. Esta conversación de hoy para mí es importante y como dijimos en un primer intento, esta conversación para mí es el tema, y es el tema porque aunque todos los temas son importantes y los estamos buscando desarrollar con seriedad y con responsabilidad, por eso estamos en las facilidades del seminario utilizando a los profesores, a los catedráticos, a los teólogos, a los doctores, esto como el recurso, este tema que vamos a tocar, que es el tema de la expiación y la redención, es el tema medular de la fe cristiana. Y para mí es importante porque aunque nosotros explícitamente hablamos del sacrificio de Jesucristo y hablamos del proceso del derramamiento de la sangre y hablamos del lavamiento que se produce como el resultado de la sangre del cordero y todas esas cosas, realmente no sé si la iglesia entiende lo que es el acto sacrificial de Jesucristo en la cruz como un acto expiatorio, no sé si lo entendemos bien, por lo tanto si no lo entendemos bien la articulación de nuestros sermones y todo puede estar dándole énfasis a algunas cosas que creemos importantes pero que terminan no siendo medulares para los fundamentos de la fe cristiana. Entonces, si nosotros vamos a iniciar esta conversación, esta conversación iniciaría con una pregunta simple que yo sé que se va a ir construyendo y se va a ir desarrollando de manera un poquito más compleja en el camino. ¿Qué es el acto de la expiación? Esa es la pregunta que hay que contestar. Sí, porque yo creo que el acto de expiación aunque podemos, queremos definirlo, es parte de la definición que vamos a hacer, pero queremos entenderlo porque hay cosas que pueden estar muy bien escritas o muy bien pensadas pero al momento de vivirla es otro asunto es que la expiación fue un acto, un acto divino, un acto divino, un Dios que se acerca al ser humano. ¿Por qué? Porque hay un asunto que resolver, hubo un asunto que resolver porque hubo un momento donde se rompieron los acuerdos, donde hubo desobediencia, donde hubo una ruptura entre Dios y el hombre. Ahora, la expiación es, presenta y explica qué acto se da porque hubo un acto de desobediencia y eso no vamos a entrar, ese tema había que hablar del tema del pecado pero no vamos a hablar de eso ahora. Pero partimos del supuesto que el hombre cometió un error, ahora cómo se va a resolver ese problema. Es como cuando el padre y el hijo tienen un problema. Yo tengo mi hijo Benjamín, que se llama igual que yo, es interesante porque cuando nosotros tenemos un desacuerdo, él sabe que yo lo miro a los ojos y con mi mirada él sabe que tenemos que sentarnos a hablar. Y yo le digo, tú sabes que tú y yo tenemos que hablar. De hecho, curiosamente, él me dice, papi, yo sé que tenemos que hablar. Porque tiene que haber un acto en ese proceso donde nos sentamos a hablar, si ha habido una ofensa. Así que de esa manera se puede dar el acto de la expiación. Es ese proceso, ese acto mediante el cual, y estamos definiendo, mediante el cual Jesucristo a través de su muerte en la cruz, de su derramamiento de sangre, paga el precio por el pecado de la humanidad. Reconciliando. Entonces, que viene a reconciliar al ser humano con Dios. Y me gusta decir Dios, pero me gusta también decir con nuestro Padre celestial. Porque es una forma de vernos como ese Padre que busca reconciliar una relación que se rompió. Y ese es el acto de la expiación. Ahora, ¿cómo nosotros entendemos eso? Porque la Iglesia ha estado pensando sobre este tema por mucho tiempo. Y hay diferentes momentos en la historia de la Iglesia donde la Iglesia pensó desde el principio, desde la época, que lo llamamos la época apostólica, que es el primer siglo, donde comienzan a establecerse esas primeras bases de la teología de la expiación. Y vamos a encontrar gran parte de estos diálogos en las cartas de Pablo. Pablo, en sus diálogos, en sus cartas pastorales, él está guiando en un proceso de enseñanza, de formación, de discipulado, porque la fe cristiana es un gran proceso de aprender. Yo creo que tengo todavía algo del episodio que estuvimos hablando hace un rato. Algo que nosotros necesitamos recuperar en la Iglesia es tener la necesidad de sentarnos a aprender, de sentarnos a escuchar. Una de las prácticas de la antigüedad era sentarse a escuchar. La Biblia era leída para ser escuchada porque no todo el mundo tenía, en los primeros siglos había una biblioteca, había un rollo. Por lo tanto, la gente se sentaba a escuchar. Entonces, la palabra claramente dice que la fe viene por el oír, y el oír porque está hablando del contexto. Es necesario escuchar. Así que la Biblia era escuchada, las cartas de Pablo eran escuchadas, y de esa manera se fue reflexionando y caminando hacia llegar a un entendimiento del tema de la expiación, también en la época patrística, que fue del segundo siglo al siglo V, donde los padres de la Iglesia reflexionan sobre la naturaleza, el significado de la expiación, y ya se comienza a tratar en esa época a tener diálogo con la Biblia, se comienza a hacer teología, y se comienza también a hablar con la filosofía de los tiempos, cómo se entendía la expiación dentro de un contexto filosófico de la época. De hecho, eso es parte del ejercicio teológico, es contextualizar la escritura y cómo podemos vernos con la realidad que vivimos hoy en día. Entonces, de ahí vamos a ver que llega a la Edad Media, que es ahí donde vamos a ver hombres como Anselmo de Catenburi, quien va a formular una teoría, una de las teorías de la expiación, que él le llama la teoría de satisfacción, y de ahí van a seguir sistematizándose otras líneas de pensamiento, otro hilo de pensamiento a partir de esto. Y hasta el siglo XVI, que entonces se van a dar las reformas protestantes, y la Iglesia sigue, digamos ya casi mil años en un proceso de reflexión, y todavía se sigue reflexionando sobre el tema de la expiación. ¿Por qué? Porque fue un acto que el ser humano todavía le rompe. Claro. A mí todavía me rompe. Yo pensar en la cruz a mí me tira de rodillas. Yo creo que, si bien es cierto que la Iglesia, a través de los años y a través de los siglos, ha reflexionado acerca de este tema de la expiación y de la redención como el resultado de esa expiación, también considero que, de manera, por decirlo de esta manera, de manera explícita, no logramos entenderlo bien. Porque no sé si nos hemos planteado, no sé si nos hemos planteado bien esta generación de la Iglesia, que se encuentra en un desafío social tremendo, porque en medio de un tiempo donde existe mucho, todo el mundo tiene un pensamiento, todo el mundo tiene una idea, todo el mundo está tratando de replantearse, y hay una corriente, dentro de la posmodernidad hay una corriente liberal que está buscando redefinir demasiado los conceptos básicos de la doctrina de la fe cristiana. Si nos sentamos con el hermano de la Iglesia, si nosotros nos sentamos con el congregante promedio y nosotros le preguntamos acerca de la cruz, la respuesta tiende a ser una respuesta emocional maravillosa, porque es parte del proceso, considero que esa puede ser parte del proceso de la contemplación. Cuando nosotros contemplamos la cruz, pues obviamente el gozo que nos genera, eso nos puede llevar a reaccionar de ciertas maneras, ¿no? Pero no creo que entendemos la necesidad de ese acto expiatorio. Y decimos, no, sí, sí, lo que pasa es que el hombre estaba, como decíamos un poquito antes, lo hemos escuchado mucho y damos por hecho la idea de que nosotros consideramos que somos entendedores del asunto. No, sí, el hombre necesitaba ser salvado. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se veía el acto de expiación desde la tradición judía? ¿Qué es lo que nos puede llevar a añadirle valor desde el entendimiento? Porque entonces yo digo, ah, pues lo que eso quiere decir entonces es que Jesucristo, y eso le da un entendimiento amplio. Y no solamente la idea de que asimilamos la comprensión del sacrificio, sino que estamos contemplando el valor que tiene para eso. Y quiero que hablemos un poquito acerca de qué es y cómo se ve la expiación en el Antiguo Testamento para que de ahí podamos construir un paralelismo que ayude a la gente que nunca ha tenido la experiencia de hacer una reflexión acerca de esto, de, ah, ok. Quiero que podamos hacer esa comparativa para generar esa reflexión. De hecho, este, el tema de la expiación, o sea, la expiación es un acto donde tú estás pagando por algo. Ajá. Estás pagando por algo. Este, alguien tiene, tiene que pagar, entonces, hay una, en, la gente usa mucho esta expresión, este va a ser el chivo expiatorio. Ajá. El que va a pagar la consecuencia de los, de estos actos. Alguien va a pagar. O sea, cuando, y algo que, de hecho, la sociedad actual muchas veces no se da cuenta, las nuevas generaciones, de las consecuencias de los actos. Claro. Alguien tiene que pagar por eso. Eh, y se, y se, y se, y se va, y se va, y se va a pagar, y alguien le va a costar. O sea, no solamente es pagar, ¿a quién le va a costar? Y eso es parte de lo, de lo, de la reflexión, porque lo que hacíamos, lo que cuando se estaba reflexionando era, o sea, ¿quién va, quién va, quién va a pagar, y por qué había que pagar, y, 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 y las razones por las cuales había que pagar. En el Antiguo Testamento, vamos a ver, que, que, que se comienza a hacer una serie de sacrificios. O sea, el pueblo de Israel, el pueblo de Israel, ya habíamos hablado, el hombre pecó. Partimos de eso, el hombre caído, pecó. Pero, Dios quiere acercarse al hombre, ¿sabes? El hombre no puede acercarse a Dios, es un ejercicio, es un ejercicio natural, ¿no? Él no, no puede llegar a Dios, Dios es un trascendental, Dios se tiene que acercar a él. Claro. Ahora, Dios que se acerca a él, y vemos en el escrito bíblico, como Dios a través de Moisés, le, le, le muestra a Moisés un modelo de cómo acercarse a él. En la antigüedad, el tema de hacer sacrificio era algo normal. O sea, no era, el hecho de que, de que, de que Dios, se le revela a Moisés y le muestra un modelo de sacrificio, no era algo nuevo, era algo que ya los pueblos hacían sacrificio a los dioses. Ah, pero, pero los sacrificios eran, sacrificio, los sacrificaban a los hijos. Pero, de hecho, la grande lucha que tenía, que tuvo Israel con el tema de, 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 de su adulterio espiritual hacia Dios, era ese, que estaba mirando los sacrificios que hacían los paganos versus los sacrificios que ellos estaban haciendo y estaban buscando de qué manera podían, a través de, de ese acto de sacrificio, de hacer un, de hacer un acto de expiación, podían convencerme más a, 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 a la deidad o al Dios. En el caso del, de, vamos a ver que, que cuando se establece los rituales del tabernáculo, ahí va a haber una serie de sacrificios, pero había un acto de expiación de un cordero que iba a morir, iba a ser derramada la sangre, eh, pero esa, no era, no era, no era cualquier cosa, ¿sabes? Cuando volvemos, ¿a quién le va a costar eso? Ah, pues yo puedo, eh, pues, el, el, el proceso de, en el proceso, en el diseño que Dios establece, en el protocolo que Dios establece como, como dice, pues, era que había que traer un cordero, a una vez, al año, había que traerlo, o, 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 o el, o la ofrenda que, 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 que podía traer, pero normalmente se esperaba que fuera un cordero, y había que, que, no era, pero no era cualquier cordero, era un cordero que tenía que ser cuidado, cuidado en la casa. De hecho, cuando tú, cuando yo tuve la oportunidad de, 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 de las clases de maestría, tuve la oportunidad de ir a estudiar a, a Israel, tomar un curso allá, y ir a una, a uno de los, de los, de las excavaciones, y había una casa en piedra, tú sabes, allá, en esos tiempos, todo era, se hacían construcciones en piedra, por lo menos, en el primer siglo, entonces, tú podías ver en, en la casa, donde, donde estaban todos, el, el área de, de, de los cuartos, de los, de los dormitorios, y, 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 entonces, había un espacio al lado, que era dentro de la casa, donde se cuidaba las ofrendas, el cordero. Era un pequeño, parecía un pequeño, estábulo, pequeñito, había un pesebre, un pesebre de, 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 de piedra, y, donde se, donde se daba a comer a, 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 a los, a los animales, Bueno, era pequeño, porque eran para, para la oveja, y ahí se, 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 se cuidaba, ese, ese cordero, que era cuidado, desde pequeño, hasta el momento, en que le tocaba, ser llevado al templo. Y eso es importante, porque esto era un cordero, que era escogido desde su nacimiento, para morir. Era escogido para eso, desde el principio, por unas calificaciones que Dios había demandado. Había, había un, o sea, no era cualquiera. Habían unas especificaciones acerca de cómo debía verse ese cordero, de cómo, de qué, qué lo calificaba o descalificaba. Y una vez se seleccionaba, se comenzaba a preparar ese cordero, con el único fin, de ser presentado en sacrificio, como una ofrenda. Y la razón, la razón por la que estamos aquí, y vamos navegando, en la dirección del acto expiatorio de la cruz, es porque, no lo entendemos. En estos días, escuchaba a alguien hablando en la, predicando en la radio. Una película de terror, by the way. Wow. Entonces, como soy yo, yo soy bastante honesto con estas cosas, pero estaba escuchando a alguien predicar y decía en la radio que si Jesús hubiese podido, para mí esto es increíble, ¿no? Pero que si Jesús hubiese podido decidir de acuerdo a su voluntad, Jesús hubiese decidido no ir a la cruz. Sin establecer que el dilema heregético de esa postura es increíble, ¿no? Pero nosotros pensamos que nuestro Salvador, o algunas personas piensan, ¿verdad? Porque es esto, que había alguna opción allí, y que Jesús, que ese hecho de ir a la cruz es un acto involuntario de Jesús, viviendo, caminando de acuerdo, en contra de su voluntad, tras la voluntad de Dios. Y eso compromete la cosmovisión acerca precisamente de esta doctrina de la expiación, porque este es un cordero que nace para morirse. Y Jesús como el cordero de Dios nace precisamente con la intención de ser entregado en la cruz como un sacrificio perfecto. Es así. Pero mira, en esa misma dirección que estamos hablando, mira la conexión que hay entre la cultura del momento judía, del cordero que nace, que es cuidado dentro del entorno de la familia, se convierte casi en la mascota de la casa. O sea, yo te voy a decir, yo en una ocasión, en mi casa, nosotros tuvimos un, cuando yo, muchachito, teníamos un pavo que se llamaba Pirulo. Ok. Y Pirulo los criamos chiquititos, ¿sabes? Bebé, y nosotros cuidamos a Pirulo y se formó. Y bueno, Pirulo todas las mañanas me tocaba en la ventana, él dormía, él vivía afuera y tocaba una ventana, y le abriaba la ventana y lo saludaba, y él metía la cabecita y le daba conflé y lo que yo tuviera, un candito de pan y Pirulo. O sea, teníamos una relación hasta un día, que aquello fue el día más oscuro de mi adolescencia, fue que llegó una familia, era acción de gracia, y llegó una familia de imprevistos. Y mi papá estaba haciendo una comida y me dice, vamos a tener que matar a Pirulo para podernos comer, porque no da la comida. O sea, y mi abuelo me había enseñado a mí, yo era el carnicero wannabe de la familia, porque mi abuelo me había enseñado a matar la gallina, y me crié en el campo. Nací en Nueva York, pero terminé a los siete años en el campo, en Baradón, en Morovi, y mi abuelo me enseñó a matar la gallina, a limpiarla, y yo era el que lo hacía, esa es la tarea con él. Pero me tocó hacerlo eso con Pirulo. Y yo me acuerdo que él me da el cuchillo, y yo le pongo en el cuello, y Pirulo me miraba así, me decía, yo no pude, ¿por qué? Porque había un lazo emocional. Entonces, aquí es donde viene lo importante del proceso, la expiación como parte de un proceso, que yo le puedo llamar de una experiencia, un existencial, donde tú te conectas con todo lo que tú eres, con ese ser que luego, que es parte de tu vida. Porque que te diga a ti que tú tienes que entregar algo que es tuyo, que tú lo cuidaste, que nació contigo como tu mascota, que tú la tienes que entregar, es algo muy fuerte. Entonces, tú tienes que llevar ese cordero que lo había cuidado, que lo preservaste, que no permitiste que a las moscas se le parara una mosca y le formara, porque en la antigüedad había moscas que se le paraban en la nariz a las ovejas y se le metía un gusano y las volvía, las desorientaba, y por eso se le untaba aceite en su frente, se cubrían con aceite, para protegerla de esos animales que entraran. Por eso es importante el tema de ungir con aceite, es proteger, es parte de un acto de protección. Y ese acto de llevarlo y entregarlo, luego ponerlo en las manos del sacerdote y confiar. Y había una parte que era confiar que iba a ser sacrificado. Y ahí tú recibías perdón. Algo interesante, porque tú saltamos, cuando estabas hablando a Jesús, ahora, ¿dónde nació Jesús? Jesús nació en un lugar que muchas veces la gente no, porque la tradición pone a Jesús naciendo en una cueva por allá. Cuando le tocó a Jesús nacer, dice que no encontraron espacio en el mesón. Era que en la antigüedad, en todas las casas, cuando tú ibas a las ruinas antiguas de Israel, tú vas a ver que hay un espacio, era un salón que era más arreglado, que era el salón de los huéspedes, el cuarto de los huéspedes. ¿Por qué? Porque se acostumbraba a tener un espacio, una morada, se le llamaba una morada, para ciertos tiempos, en las fiestas, los que venían de las fiestas de Israel que celebraban, cuando venían la gente que peregrinaba, eso era como los Airbnb. Pues había, pero ¿qué pasó? Que cuando José y María llegaron, dice que no había lugar para ellos en el mesón. Era en el espacio donde se van a quedar y donde único había espacio era donde se cuidaba el animal de sacrificio. Y Jesús nació ahí. Lo que nacía allí, iba a morir. Increíble. Cuando yo vi eso, cuando yo escuché esa explicación. ¿Sabes qué? Le acabas de cambiar la estampa navideña a la mayoría de las personas que nos están viendo. Porque no es Jesús metido en una cuevita, es Jesús en el lugar del animal que se criaba en casa para sacrificarlo. Todo lo que nacía en aquel lugar iba a morir. ¿Sabes? Y tú dijiste algo relacionado a eso. Jesús nació. Desde su nacimiento, habían señales de que él tenía que ir a ser sacrificado en la cruz. Poderoso. Lo digo y es fuerte. Poderoso. ¿Sabes? Pero lo que me llama la atención es que aún en el proceso del nacimiento de Jesús hay una celebración celestial. Vemos el nacimiento de Jesús que va a nacer en el lugar que señala que de ahí va a comenzar una ruta hacia la cruz, hacia la muerte. Pero vemos una celebración que no es algo normal para nosotros. Por eso nosotros luchamos y todavía no entendemos muchas veces el tema de la expiación. Porque como decía Pablo, es un escándalo. Es un escándalo porque es algo que en nuestra humanidad no transformada no podemos entender. Cuando cuando uno reflexiona acerca de esto yo siento que esto le añade un peso al sacrificio de Jesucristo. En el buen sentido, ¿no? un peso es que dejamos de verlo livianamente como una estampa hollywoodense y empieza a tener para nosotros una valía como lo que es como un sacrificio. ¿Cuán necesario es o era este acto de expiación para la redención humana? Porque hay personas que quizás pueden pensar que que podía haber otra manera. nosotros nosotros los que profesamos la fe cristiana creemos que la única manera era el derramamiento de la sangre del Hijo. Pero ¿por qué era tan importante? ¿por qué esta era la manera correcta para que se generara como el resultado de esa obra la redención de la humanidad? Mira por eso se formularon ciertas teorías de los padres de la iglesia como entendían este asunto porque se entiende que para tú redimir algo un acto tú necesitas tiene que haber una retribución por el acto no simplemente cumplirlo si el hombre no lo podía cumplir ¿por qué? porque si fuera el hombre a pagar si el hombre fuera a pagar por el pecado como el pecado entró por uno y se movió a todo entonces todos tenían que morir claro entonces pues pero la intención de Dios era no era que era resolver el problema pero la forma bueno pues entonces tienes que morir vida por vida en el caso de por eso es que se entiende y mientras se va haciendo un ejercicio de reflexión a través de la historia se llega al punto de lo que es entender la le llaman las diferentes expiaciones teorías de expiaciones que una de ellas era una de las teorías era la teoría del rescate ok donde Cristo paga un rescate para liberar a la humanidad de la esclavitud al pecado y satanás porque un momento dado se decía de hecho y fue una de la de las de las primeras interpretaciones que hubo sobre sobre la la teoría de de expiación era que porque se está buscando a quien se le debe a quien se le debe que pues si la culpa fue del hombre fue de satanás de quien fue pues si es de satanás en un momento dado se entendía que que había que entonces pagarle a satanás con la vida de de alguien para 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 poder rescatar porque el asunto es que es rescatar al hombre la intención de Dios es que rescatar al hombre entonces como vamos a rescatarlo pues hay que pagar a quien le hay que pagarle a quien hay que pagarle esa es la reflexión humana hasta que en un momento llega se llega en el ejercicio a entender no es que es que Dios entiende que quien tiene que ir es él pero como va a venir porque era un Dios trascendente Dios es santo él está fuera de la creación él está fuera de la creación es como como yo tomo esta botella yo le explico así sabes Dios creó todo lo que existe pero él está fuera de la creación ahora Dios tiene que entrar ahí en este ámbito y ahí entra el misterio de la encarnación y ahí entra el misterio de la encarnación porque porque dice yo tengo que ir yo mismo por eso él dice ese Dios trascendental se tiene que convertir en un prácticamente en una partícula una partícula humana se convierte en un ser humano porque para poder resolver el problema hay que resolverlo allá adentro tremendo y él se por eso y como único se puede resolver aquí en la tierra era hay que serse hombre descendiendo aquí descendiendo aquí descendiendo aquí y se tiene que vaciar de él y tiene que vaciarse de él viene en forma de hombre hacerse uno de nosotros y tiene que ser como era la oveja inocente sin mancha no podía ver en él pecado tenía que el Dios santo tuvo que volverse una persona Jesús esta reflexión por eso decía al principio que este es el tema porque de esta de esta cosmovisión doctrina se sostienen y mantienen el resto de la doctrina de la fe cristiana porque más allá de otras cosas porque no quiero que entremos en cuál es tu cuál es tu percepción del acto de la expiación yo tengo la mía yo sé que tú y yo podemos coincidir en eso pero no quiero que entremos ahí tanto sino que nos mantengamos en este acto de lo que la expiación es y de lo que consigue y de lo que paga y de cómo lo paga y cuál es el resultado de ese pago etc si la iglesia entiende la obra expiatoria de la cruz es que es imposible hablar de este tema sin que tú sientas por dentro que que esto a ti te sacude por dentro porque este acto sacrificial de la cruz es más que una simple muerte de un inocente y tenemos que devolverle el valor que le hemos robado con el reduccionismo a el acto de la cruz porque esto no es solamente a veces lo presentamos como murió un inocente no es así pero ese acto expiatorio lo que está ocurriendo con la muerte lo que lo que está haciendo de su muerte que lo que está comprando libertad comprando redención cambia por completo el sentido de la manera que vemos la fe y cambia la manera que vemos la salvación porque es ahí donde se ve la gracia y la bondad de Dios manifestada en el acto de la expiación de la cruz del Calvario si si este sacrificio le ponemos los lentes y decimos ok sacrificio de Jesucristo es un sacrificio expiatorio como impacta eso la tradición de la iglesia si y digo y pregunto como impacta eso la tradición de la iglesia porque es precisamente el hecho de que los apóstoles entienden están entendiendo el valor del sacrificio lo que cataliza el poder de la fe de la tradición cristiana so ese acto expiatorio tuvo un impacto en la tradición de la iglesia tradición que quizá hemos perdido un poco a través del tiempo y que por medio de esta conversación lo que estamos buscando es crear una reflexión acerca de eso para que las personas puedan decir tenemos que volver a entender eso así como impacta ese acto de expiación la tradición de la iglesia bueno en el caso de nosotros algo que tenemos que ver es como nosotros que espejuelos tenemos para mirar el acto si yo tengo los espejuelos del modernismo que dice que o un humanismo donde yo soy el centro de todo entonces tengo problemas porque nosotros estamos buscando muchas veces las razones por las cuales Cristo muere por mi no murió por todos pero en la tradición de la iglesia la iglesia sabe cuando los judíos estaban esperando que alguien tenía que venir los judíos estaban esperando un mesías están esperando su mesías el que iba a liberarlos a ellos sabe de que de la opresión del imperio papá y están esperando una liberación sabe el pueblo de Israel curioso que sabe la expiación está muy conectada con la manera en como el pueblo de Israel se entendía a sí mismo cuando el pueblo de Israel el pueblo de Israel fue a Babilonia al exilio porque sus actos de expiación sus sacrificios se corrompieron se corrompieron sus actos de expiación se corrompieron y terminan exiliados se quedan sin se quedan sin la sin la tierra sin la tierra prometida de la cual que fue el el plan de Dios para ellos se quedan sin el rey se quedan sin el templo que es el lugar donde gira la fe la fe judía gira alrededor del templo y solo les queda una cosa que llevan al exilio a la Torah de hecho gracias a Dios que el rey Josías hizo una reforma y para luego de rey Josías que viene que viene el exilio sabe que cuando el pueblo de Israel Israel tenía cuatro pilares que definían su identidad cuatro cuatro pilares la palabra de Dios que la Torah el rey el templo y la tierra perdieron tres perdieron tres pero pudieron pudieron volver porque le quedaba hay un texto de la palabra que dice que el cielo y la tierra pasará pero mi palabra no pasará sabe el cielo para el judío era el templo la tierra era 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 el espacio que Dios había separado para ellos como la tierra prometida por eso que en el exilio ellos pudieron en el exilio de Babilonia sabe se erradicó se erradicó el culto a los 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 paganos cesó hasta los sacrificios porque no iba a haber sacrificio porque porque en el sacrificio en los sacrificios eran había era si había templo solamente podía haber sacrificio en el templo ahora no tienen que están esperando ellos el fuego sabe están esperando volver a la tierra recuperar recuperar el templo para volver a hacer los actos de expiación pero cuando ellos vuelven al templo y celebran en el tipo de edra que reconstruyen el templo están celebrando las nuevas generaciones están celebrando pero los viejos están llorando porque la gloria del templo no estaba y la gente piensa que la gloria del templo no era el arca del pacto que representaba la presencia de Dios en el templo no estaba la presencia de Dios eso es lo que le quedaba la celebración sí la ignoranza que ocurre ellos están esperando, todavía, aunque el pueblo de Israel ya está, ya recupera la tierra, recupera el templo, pero no tienen lo que representa el lugar donde ellos siguieron haciendo una serie de sacrificios, pero no había lugar santísimo, el lugar santísimo estaba vacío, allí no estaba ¿qué pasa? ellos estaban esperando a alguien que iba a venir con el Mesías, iba a venir que llegara, iba a venir con el arca ¿qué pasa? ¿quién vino? para hacer el sacrificio de expiación que le está diciendo volvimos a recuperar el templo, volvimos a recuperar la tierra y volvemos a recuperar este sentido que nos hace entender esta tradición que nos recuerda este es nuestro Dios, esta es nuestra tierra esas fueron sus promesas, se cumplió su palabra entonces ¿qué pasa? que esa es la tradición ese es el hilo conductor que va a llegar, ¿qué pasa? que si tú no conectas ese hilo con Jesús ¿por qué? porque Jesús va a ser ¿qué? Jesús va a ser el templo Jesús va a ser el arca Jesús va a ser la presencia de Dios y él es el sacerdote y él es el cordero y él es el cordero maravilloso ahora es importante eso si nosotros como iglesia no conectamos con eso estamos perdidos sí, sí, sí ¿dónde vamos a terminar? terminamos o volvemos al judaísmo antiguo que lamentablemente muchas veces la iglesia está cayendo en eso si Jesús no tiene no representa la figura principal del evangelio Cristo no es el centro y volver a entenderlo como él es la ofrenda de expiación él es él es él es el rey también y la cruz se convierte en el lugar en su trono tremendo por eso es que es tan importante ver esa tradición desde Cristo hasta nosotros la tradición de la fe cristiana es tan importante porque le añade tanto sentido y tanto valor a nuestra práctica litúrgica sea cual sea porque hay una diversidad litúrgica dentro de la iglesia sí, sí, sí pero le añade una riqueza litúrgica porque ahora ya no es lo que estoy haciendo ahora es el sentido que tiene la manera en la que la experiencia de la iglesia se amarra al memorial a la recordación a la contemplación le da un sentido a lo que hacemos increíble increíble por eso es que una de las teorías de las teorías que hablamos que está una de ellas era la teoría de ejemplo moral o la teoría de gobierno moral que fueron las teorías que se establecieron dentro de la tradición de la iglesia la que toma más fuerza es la teoría penal sustitutiva a nivel de la cuando hablamos del hilo teológico donde Cristo toma el castigo que merecen los pecadores satisfaciendo así la justicia de Dios Dios mismo toma él como un Dios de pacto él toma responsabilidad porque él sabe que nosotros no cumplimos él es el Dios del pacto el Dios del nuevo pacto y por eso es maravilloso entenderlo así acercarnos entender la expiación nos ilumina en un tiempo de tanta oscuridad nos ilumina entender que hay un camino por donde llegar y hay que llegar a la cruz la cruz desde la cruz nos mueve hacia donde debemos ir y yo creo que que si la tenemos que volver como iglesia como pastores a sentarnos tenemos que seguir predicando la expiación compartí ayer estaba predicando y compartí en la iglesia donde predicaba que me fue a visitar alguien a la iglesia que pastoreo y me dice esta persona que me dice pastor no no importa de lo que tú hables tú siempre terminas hablando de de la cruz y como que siempre tú aterrizas el mensaje siempre en el mismo lado y es una persona que recién visitaba la iglesia no hay algo más no no hay algo más no hay algo más esa es la razón de la fe de la iglesia y precisamente porque estamos buscando algo más porque no entendemos la suficiencia de Cristo en su sacrificio y y quizás no entendemos quienes somos nosotros que que no somos merecedores de eso porque vivimos una sociedad donde queremos sentirnos autorealizados queremos sentirnos de hecho queremos que los mensajes nos motiven que me motiven yo quiero sabe en que me que me sirve eso a mí no no que no te sirve que tú no sirves es que yo no sirvo o sea es que yo no sirvo sabe entonces ahí entra este la 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 teología de la depravación total del hombre que eso es parte de los de los de los puntos que de hecho que uno de los puntos que no importa ahorita hablamos de de que si somos carvinistas o arminianos este mismo no importa cuál de las posturas sea las dos posturas parten de que el hombre está en una total depravación definitivamente sabe no hay nada bueno que podamos hacer para llegar a Dios acto porque porque el hombre puede hacer actos de bondad yo creo que en parte de la imago de ahí parte de la imago de ahí asegura que que en el hombre hay algo de los actos de bondad sabe tuve gente que no conocen a Dios que hacen tienen actos de bondad claro pero eso es parte de la imagen de Dios pero esos actos de bondad no te salvan por más que tú puedas hacer un acto de de índole que parezca bondadoso no llegan a Dios quizás lo que hacen satisfacen el ego yo lo hice bueno cuántas personas no hemos visto en nuestro ejercicio pastoral que nosotros nos acercamos a gente hablarle del evangelio y te dicen pero es que yo hago cosas buenas sí pero las cosas buenas que tú haces no te salvan claro yo creo que eso es parte de los dilemas que tenemos hoy en día de que no nos atrevamos a decirle a la gente es que nada de los actos que tú y yo hacemos son buenos hacen avanzar nada en cuanto a la condición espiritual en la que estamos y nosotros la iglesia debemos abrir los ojos para descubrir que no está la iglesia no tiene una crisis terminológica la iglesia no tiene una crisis semántica la iglesia tiene una crisis teológica teológica y que si nosotros entramos en la contemplación en la realización de que nuestro dilema realmente es que estamos en una crisis teológica y comenzamos a tomar responsabilidad acerca de eso cambia hablando acerca de eso y tomándolo como un pie forzado hace algún tiempo hablaba con una psicóloga y estábamos interactuando conversando y ella me dice tú sabes tú sabes una de las cosas que pasa contigo uno de los problemas grandes que tú tienes es la manera en la que tú ves a Dios porque tú te ves a ti como una persona totalmente insuficiente totalmente incapaz ella te decía a ti sí, sí, sí ella me decía a mí porque en un proceso de cansancio emocional pues yo tomé la decisión de ir a recibir este tipo de ayuda y yo le digo doctora esto es un dilema teológico y no estamos aquí para hablar de teología pero si usted quiere hablamos de teología porque eso es lo que a mí me gusta el dilema tuyo es que tú te ves como una persona totalmente es que yo soy totalmente incapaz lo bueno que hay en mí es por causa de la gracia de Dios que por medio de su espíritu opera dentro de mí y está llevándome a producir frutos que manifiestan que manifiestan el carácter del Cristo que reside dentro de mí bueno yo no yo no sé si debemos hablar de esta con bello yo le dije a la doctora si quiere hablamos de esto pero los creyentes no creo que tenemos que tenemos una contemplación correcta acerca de esto el hombre estaba irremediablemente desconectado de Dios por medio del pecado y el único acto de salvación que podía ocurrir siendo perfectamente aceptado por la concepción del acto mismo era un acto expiatorio siendo Cristo el sacerdote siendo Cristo el el cordero no había otra manera y yo creo que tenemos que regresar ahí y la iglesia moderna nosotros la iglesia contemporánea la iglesia del siglo XXI la iglesia de avanzada como dicen algunos etc tenemos que entender que si no regresamos a la tradición conservadora de la fe cristiana y contemplamos de manera responsable estaremos viviendo una fe cristiana debilitada y poco efectiva porque descansa en otras ideas acerca del proceso de la salvación y no acerca de quien es el como el cordero inmolado de Dios y volviendo a lo que tú dijiste ahorita no había otra alternativa porque no lo resuelve tenés que venir personalmente cuántas veces hemos dicho cuando si tú eres tú eres lo hemos dicho esto lo tengo que resolver yo si tú tienes un asunto que te compete algo que tú has formado que tú has creado que tú has desarrollado te toca hay cosas que tú puedes enviar a cualquier persona para resolverlo y puede quizás quizás lo que hace es que lo empeoran hay cosas que hay que ir personalmente que son extremadamente críticas claro la situación del hombre no era cualquier cosa y Dios dice voy a ir ahora volvemos el ser humano está tratando de entender cómo fue cómo es que este y y hay unas polémicas a veces de cómo se entiende la expiación para para quienes por quienes murió Jesús claro entonces ahí entramos quizás en la postura de cómo se ha entendido la escritora a nivel de teología sistemática a nivel de teología sistemática donde uno dice bueno la expiación fue particular o la noción fue universal claro fue para como 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 establece Juan Calvino la la fue para los elegidos elegidos y toda hay una postura teológica muy sólida sobre ese tema también pero luego vemos a un Arminius que en un momento dado es llamado a hacer una revaluación de la porque la gente piensa que Arminius es un enemigo de Calvino no es un calvinista que está haciendo él está trabajando con una preocupación de los remostrantes que tiene unas preocupaciones unos pastores unos 200 pastores que tienen una preocupación sobre unas ciertas vertientes que se están enfatizando sobre el tema de la fe dentro de ella el tema el tema de como el tema de la expiación de como se va se 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 recibe se manifiesta la expiación en el hombre y ahí es donde entra este que unas ciertas unos ciertos desacuerdos que ocurren y se divide el asunto entonces la elección como dice Arminius es universal la expiación es universal es para todos no vamos a entrar en esos temas porque es un tema de largo de curso pero dentro de esa de esa tensión mira mira lo interesante del tema de la expiación que estamos tratando de ver el alcance de la expiación si la expiación es para un grupo escogido es para todos ahora yo la persona me decía un día este pero pero cuál es la más importante yo no voy a entrar en cuál es la más importante ahorita estábamos hablando de eso porque aquí estamos hablando yo quiero hablar a la iglesia como cuerpo y ahí voy a interrumpirte para establecer esta idea aunque existen corrientes de pensamiento diversas con relación a cómo se recibe la expiación el cuerpo de Cristo tiene que coincidir y estar de acuerdo en que si hay punto hay un acto expiatorio cómo eso se traduce cómo yo lo traduzco cómo lo interpreto hacia quién cómo cómo respondo a él más allá de eso porque obviamente las denominaciones y las percepciones denominacionales y las percepciones doctrinales cambian dependiendo del sector de la iglesia donde yo me desenvuelvo y la tradición de fe que tenga por encima de eso either or tengamos una manera de pensar o otra manera de pensar tenemos que estar de acuerdo que hay un acto expiatorio que ese acto expiatorio es poderoso que el poder de ese acto de expiación limpia al hombre y lo reconcilia con Dios punto y tenemos que llegar a ese punto neutro de convergencia porque lo demás es un asunto de teología sistemática de cómo entendemos eso 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 es para de hecho el tema de un momento dado Juan Juan Calvino dice que el tema de 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 cómo ocurre o cómo se da de de la de ser escogido o si es si es por predestinación el tema de la predestinación que ambas 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 escuelas contempla predestinación ambas escuelas contemplan predestinación cómo cómo se cómo se trabaja frente a ella en caso de 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 los dos trabajan el tema lo que pasa es ese tema a un Juan Calvino lo deja porque Juan Calvino establece una teología para pastoral una teología pastoral no es académica es pastoral y lo que quiere que el pastor de sus tiempos pueda articular bien la fe pero ese ese tema de 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 la predestinación lo deja para afinar nosotros no pero cuando es que somos salvos que no si en el caso de 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 Arminio él él se va a estar desarrollando unos diálogos ¿verdad? en cuanto a si hay el tema de una agencia personal el libre albedrío si yo si yo puedo resistir o no resistir la gracia esos son temas que van a comenzar a hablarse pero eso no vamos a hablar aquí sin embargo lo importante no es ese es que él vino para para salvarnos ahora como yo voy a reflexionar luego como yo voy a entenderlo como fue como ocurrió este porque si si vamos si vamos a una campaña evangelística vamos este y o en la iglesia cuando tú haces el llamado para si es que así haces llamado o cuando se cuando responden al llamado x y de manera este tú y yo no sabemos si era porque fueron ni yo tú y yo sabemos si fueron porque fueron predestinados no fueron predestinados tú y yo sabemos que respondieron al evangelio y abrazaron aceptaron el mensaje y aceptaron que que Cristo murió para espillar nuestros pecados y que la condición que había en nosotros que nos separaba de Dios ya no ya no está y que en efecto que él la llevó Cristo vino por el rescate por el rescate y lo logró y lo hizo nos rescató y fue efectivo y eso es algo que nosotros debemos no no digo y esta es mi opinión pastoral debemos llevarlo al punto final de la historia para cerrar esta conversación que me la he disfrutado increíblemente y que te agradezco pastor que te secuestre todo este día aquí en la biblioteca y que nos compartas tu conocimiento para a mí me bendice muchísimo esa cámara es tuya quiero que cerremos de esta manera y que puedas hacer un resumen de nuestra conversación y que esas personas que nunca han escuchado acerca de lo que la expiación es en unos minutos en palabras contextualizadas perdón podamos decir esto es el acto de la expiación y de la redención me gustaría que que te dirija a esa cámara que es para ti y que puedas hablarle a esa gente que se conecta con nosotros acerca de resumiendo nuestra conversación que es el acto de la expiación y la salvación como hemos estado hablando de verdad el acto de expiación es el acto donde Dios se encarna en Cristo Jesús para rescatarnos del pecado de la condición que nosotros no podíamos resolver el pecado una situación una condición que el hombre no podía resolver sin embargo Dios Dios envía a su hijo él viene personalmente en su hijo nosotros profesamos la fe cristiana un Dios trinitario Padre Hijo Espíritu Santo el hijo viene a salvarnos a rescatarnos por eso es que hoy en día hoy en día es tan es tan pertinente lo que dijo Juan y tan conocido texto de Juan 3 dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito en acto de expiación ¿verdad? para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna mira esto no tiene que ver con cómo tú te sientas o qué tú sientas sino es creer vamos a creer el acto de creer te va a llevar a entender como dijo un momento Anselmo vamos quiero creer para luego entender el Señor te invita hoy a creer y si tú estás en ese proceso de pensar de analizar de verte a ti mismo quizás tú te estás viendo y te ves como como que no hay nada suficiente no hay nada bueno es que quizás necesitas hacer algún acto no hay acto que tú puedas hacer para cambiar tu situación solamente yo te invito hoy aceptar a ese Jesús que entre que se entrega a sí mismo como acto de expiación para que tú y yo hoy podamos entrar en un nuevo diálogo que tal si continuamos este diálogo luego de tú decirle bueno Dios te doy la oportunidad reconozco tus sacrificios reconozco que tú me perdonas reconozco que tú eres el camino por donde debo andar hoy yo creo que es ese día así que abre tu corazón date una oportunidad de creer a ese Jesús que vino y se entregó para que tú y yo podamos tener una nueva razón para vivir así que te bendigo y espero que este mensaje pueda llegar a tu corazón y abra tu entendimiento para un nuevo tiempo en esta vida muchas bendiciones pastor gracias gracias por este tiempo gracias por la conversación maravilloso hemos orado al Señor para que este tiempo sea de mucha modificación para muchos a usted gracias por estar conectado con nosotros todos los lunes a las 6 de la tarde esta es la tercera temporada de mi podcast estamos desde las facilidades de la biblioteca el seminario teológico de Puerto Rico puesto que esta tercera temporada es en colaboración con el seminario teológico en la parte inferior de la pantalla va a tener información acerca del seminario si usted es un líder laico un ministro y siente un llamado al estudio académico de las escrituras el seminario teológico de Puerto Rico es el lugar correcto para usted entrar en esa experiencia de conocimiento igualmente les recuerdo que usted puede participar de nuestra conversación a través de los comentarios suscríbase a nuestro canal y encienda las notificaciones para que en este esta tercera temporada de semana hasta semana sea notificado de nuestras nuevas conversaciones mi nombre es José Pedraza y nos vemos el próximo lunes a las 6 vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias.